Hoy en la mañana, gracias a Buenos Días Perú, pudimos conocer lo que está viviendo nuestra querida, recordada, primera actriz, Mariela Trejos. Se encuentra pasando por una situación muy complicada, necesita de cuidados especiales, se encuentra en una situación bastante vulnerable y tenemos una buena noticia. Lourdes Castillo contigo y el último minuto. Marisol, buenas noches, así es, efectivamente, esta mañana, Buenos Días Perú, nos reportaba el caso de la queridísima actriz Mariela Trejos. Ella tiene más de 60 años viviendo en nuestro país y más de 50 de trayectoria artística, pero su salud está bastante resquebrajada. Ella pidió ayuda en vivo y felizmente fue atendida. Escuchemos cuáles fueron las palabras de Mariela Trejos esta mañana para Buenos Días Perú. Vamos a ver. Yo necesito, urgente, sí, por favor, si pueden, ayúdenme para que venga un médico a verme y me pueda dar una receta o algo para que me lleven a una clínica o venga un médico a verme. Yo necesito ayuda en este momento porque estoy muy, muy adolorida. Es el testimonio de la gran, de la querida Mariela Trejos. Estoy adolorida, necesito un médico, por favor, ayúdenme. De manera rápida, la municipalidad de Lima actuó y acudieron a ayudarla. Ella finalmente fue trasladada al albergue que tengo a mis espaldas, María Rosario Araos. Al respecto, habló también la doctora Giovanna Estrada por parte del Hospital de la Solidaridad. Ella aquí va a ser atendida y observada las 24 horas. Está estable, presión, ahorita solamente los doctores han hecho una revisión. Estamos llevándola al albergue, ahí ya va a llegar el equipo especializado de CISOL y van a poderle hacer una evaluación general. La estamos trasladando al albergue municipal María Rosario Araos. Ese es el albergue del adulto mayor. Tenemos un equipo técnico, hay médicos, enfermeras, enfermeras técnicas, psicólogos, trabajadoras sociales. La atención es permanente. Así es, la recordadísima actriz por novelas como Simplemente María, Torbellino, La Rica Vicky. Hay que resaltar que ella ya ha solicitado incluso acceder a una pensión de gracia, pero en su momento se le ha negado. Sin embargo, anecdóticamente ha sido reconocida ya en varias oportunidades. Habría que hacer en todo caso una invocación también al Ministerio de Cultura para que se pronuncie al respecto. Hay que resaltar, como decía al inicio de este enlace, ella tiene más de 60 años en nuestro país y más de 50 que ha entregado al teatro, a la novela, al cine peruano. Ella se ha entregado en cuerpo y alma a nuestro país y quiere mucho al Perú. Es momento de también hacer algo más por ella. Gracias a la Municipalidad de Lima por este inicio, así es. Gracias, Lourdes. Gracias por esta información y por supuesto vamos a estar muy, muy pendientes en los próximos días de la salud de Mariela Trejo. Desde aquí un fuerte abrazo para ella. Tras la orden de cumplimiento...